Por ejemplo, el nuevo invento este de los hot dogs, pero con tortilla de harina. ¿Qué es esto? ¿De quién me hablas? Yo no tengo novio, ¿y tú tienes novio? Yo sí. Y desgraciadamente las actividades que antes teníamos, como poder correr o irte a la playa, o esto, lo otro, o irte con alguna muchachita por ahí, ya no se puede, ¿me entiendes? Bueno, las giras sí, ¿para qué me hago? Ay, tú te di eso, ¿te gustan? Porque eres más grande. No, de un año, más grande. No, diez, ni quina. No, 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 por favor. Pero dicen, Pablo Riz, les gusta las veteranas y no sé qué. No, no es así. Él sería como novio para una de mis hijitas, por favor. ¿Cuántos años tienes? Veinte. No, 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 no. No, no, es celo. Ahora no, ahora estoy llena de vida, llena de vida y tengo ahí, yo creo que también las mechas también las reflejan, ¿verdad? Vete para acá. Buen plan. Ay, traes tu walkman. Mírase para acá, no les voy a comer nada Absolutamente nada Ay, Dios mío De verdad que con todo lo que te mueves Todavía puedes engordar ¿Qué es lo que más te gusta de él? Lo más que me gusta de él es su boca A ver Sus ojos Y luego Todo lo demás Este, ya no voy a cantar ranchero Ahora voy a cantar rock and roll O voy a cantar rap o algo No, no, yo creo que no No, sería un salto muy grande, ¿no? De ranchero a rap No, la verdad es que No soy muy buen bailarín Entonces prefiero traer una guitarra siempre Hasta para el reggae No soy muy buen bailarín Los de la joya Adorando México ¡Los Rodarte! Mientras yo cantaba Y la gente bailaba Estaba una muchacha De todos apartada La vi que sollozaba Sus lágrimas secaban Su rostro reflejaba Que traía partida el alma Y al terminar la canción A su lado me acerqué Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causas de dolor? Y me dijo Eres tú, tú, tú Y agachó la cabeza Y me dijo Eres tú, tú, tú Que no te das cuenta Que con tus canciones Robas corazones Y después te alejas Y al terminar la canción A su lado me acerqué Le dije Le dije Le dije ¿Qué te pasa? ¿Quién te causas de dolor? Y me dijo Y me dijo ¿Qué te Yum! Y después te alejas ¿Qué tal amigos? Soy Shu Herechise Adriana Desde esta es su casa Les mando un cariño Le dan muchos besos Y pues estamos en este gran programa Este nuevo video Y no se me vayan Regresando Les mando un cariño Ahora puedes Un beso Y un beso Un beso Estaba Gracias por ver el video.